Hola soy Luis Vázquez y contaré mi historia con dedicatoria para aquel que busca un sueño productora sin control oficial Chimbote Music Killer ZR Hemos llegado hasta aquí, nosotros somos sin control Hoy empiezo a recordar todo aquel duro pasado Aquellos que se burlaron, mira a los que se han callado Un día como hoy, creamos este canal Solo queremos entretenerte y que te la pases genial Soy el creador de este canal y le puse a mi corazón Y si tienes uno igual, bro, escucha esta canción Todos tenemos una meta que queremos alcanzar Todos tenemos objetivos por los cuales luchar Solo sigue hacia adelante que lo vas a lograr Yo siempre he soñado con ser escuchado Motivaré a personas con todo lo que he creado Deseo que la gente se sienta identificada Darle un poco de alegría cuando esté desanimada Empiezas a crecer y luego llegas a este punto Donde todos los haters quisieran verte de luto Respira profundo y tranquilo, no pasa nada Yeah, tranquilo, que no pasa nada Lo que quieras buscar en mi canal lo encontrarás Para borrar la tristeza que tienes en la cabeza Pensando que tu novia solo se fue y no regresa Disfruta con sonrisa y lo demás no interesa Un saludo a mis seguidores, saben que son los mejores Apoyando y dando like a los videos que yo subo Sus comentarios leo, todos ellos dan aliento Para seguir haciendo todo esto que yo siento Un saludo a mi primo que siempre estaba conmigo Conté con el apoyo de algunos de mis amigos Por desgracia fallaron algunos en el camino Tener mi propia placa, ese es mi gran sueño Siempre junto a mi grupo le metemos empeño Haciendo bromas pesadas y experimentos sociales Grabando los videos poniendo mucha energía Para volver a ser famosos por un día